¡Vale! 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 ¡Estatia, espérate! No, no, no ¡¿por qué!? Algo de la de la fruta... ...¡Para que lo entera! Hostia, espérate... La estela superior era la fuerza... ...¡Hasta que se siente claro, ante mi asignia! ¡Estatia, espérate... ¡Estatia, espérate! ¡Estatia, espérate, espérate! ¡Suscríbete! Vale, vamos a ver. Esperate. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Un alquimista? O un cargador. Un arcador. Un arcador. Un cargador. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video 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 Out Necesito... A ver... Brrr... 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 Brrr...